Con el número 10, Brian Eliezer Barber Barahona. Es todo talento. Ahora que se la va a llevar con un lujito también en el mediocampo. Sabe Barahona con la mano. El Barber lo tocaron. Lo tocaron. Hay una falta. Tiro libre será para Panamá. Se lo llevó con falta. Tiro libre puede ser para tarjeta. ¿Qué es para tarjeta? Ahí está Brian Barber el show. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.